Queremos impulsar la afición desde la infancia al teatro, a las artes escénicas y por ello hoy vamos a poder disfrutar de una obra muy divertida, de una obra muy atractiva para el público infantil y para el público familiar. También hemos querido hacer un guiño al cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y así durante todos los días de la feria, que se celebrará como saben entre los días 23 y 27 de agosto, tenemos un espectáculo diario con eco cervantino. Son muchas las compañías de Castilla y León que intervienen en esta feria, en esta feria que es un escaparate para los profesionales, más de 240 profesionales acreditados y también es un atractivo especial para el público. Queremos que la feria siga combinando el atractivo en el ámbito cultural, pero que también sea un dinamizador en el ámbito de empleo. Creemos que es importante el impulsar las compañías de teatro, el impulsar las compañías de artes escénicas y así casi el 40% de las compañías que van a estar en nuestra feria en este año son de Castilla y León. Gracias.